Hace unos días intentamos ser detectives y me fue muy bien, ¿ok? Humildemente puedo decir que era equivalente a Sherlock Holmes ese día, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver si me va bien con adivinar la película con emojis El día de hoy traemos un nuevo reto En tu pantalla aparecerán una serie de emojis distintos Cada grupo habla de una forma distinta El reto es adivinar cuál es Estaba fácil, ¿eh? Estaba fácil Claro, claro Adivina la película con emojis Número uno Comenzaremos con algo sencillo A ver ¿Qué película es esta? No, no mames, no soy imbécil, no soy... Puedo ver lo más difícil, este es buscando a Nemo, obviamente Obvio, obvio Demasiado, demasiado Me vale verga No, no es que no... Miles de estos pececitos fueron sentados a su hábitat natural y llevados a acuarios ¿En serio? Ala, buscando a Nemo es una película bien desgraciada entonces, what the fuck Esta es una de mis películas favoritas ¿Crees que puedes adivinar cuál es? Uy, 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 no, 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 no Rayo McQueen La respuesta es... Harry Potter Estos son sus lentes y la cicatriz de su frente Un dato curioso que tal vez no sabías es que la actriz que interpreta a Myrtle La Llorona Tenía 37 años de edad cuando filmó las escenas en la cámara secreta Hermano Hermano ¿Cómo va a hacer esto Harry Potter, bro? ¿Cómo va a hacer esto Harry Potter? ¿Qué le pasa al del video? Estás imbécil No, mentira Ven Harry... O sea, a ver, a ver Ok, está bien Acá está el chico Los lentes de Harry Potter Pero es que ¿No hay un emoji de un chico con lentes? Espérate, espérate ¿Qué discriminación es esta? A ver, deja un chico No, y si no hay Esto es discriminación para la gente como yo, eh Literal O sea, que no podemos representarnos con lentes Solo hay con lentes oscuros No, si hay uno con lentes Pero tiene cara de imbécil ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el que tiene lentes? El único emoji que tiene lentes Tiene cara de imbécil ¿Alguien me explica, por favor? Oye, no ¿Qué discriminación es esta por parte de los creadores de los emojis? What the fuck, hermano La última estuvo un poco difícil Aquí va una sencilla Nah, no, no, no Quiero más difícil Ese es it, obviamente, it, it No, no, no Es... La respuesta es... Eso, up, exacto Exacto En que solo vemos cuatro En la película Los animadores dibujaron Diez mil doscientos noventa y siete globos Para levantar la casa de Carl What the fuck No mames, pobrecitos Adivina esta película Oh Oh No sé ¿La hereda de hielo? No puede ser la hereda de hielo No, 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 no Me lo digas, no me lo digas No me lo digas Un chico Un tigre Y luego Se quedó en el mar Tiene que ver algo con náufrago, ¿no? Algo de náufrago No, 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 no ¿Qué es esto? Ah ¿Por qué hay un tigre ahí? ¿Por qué es el tigre de sus caritas ahí? No sé No, no sé No sé Ah Fuck, man ¿Hay algún hombre tigre? ¿Algún superhéroe? No, no, no ¿Qué es esto, man? ¿Qué es esto? ¿Será el náufrago? No creo ¿Por qué hay un tigre? La respuesta es... No, me rindo Una aventura extraordinaria ¿Quién ve esa película? Nadie ha visto esa película Nadie A ver, a ver, a ver Oh Eh... Karate Kid, Karate Kid No ¿Será Karate Kid? ¿Eso existe? Sí, ¿no? Karate Kid ¿Debe ser Karate Kid? ¿No? No No, no, no sé Yo creo que es Karate Kid ¿Pudiste adivinar? La respuesta es... Karate Kid ¡Claro! Nice Lo super desde el comienzo Hablando de Karate, a pesar de lo que todos creíamos ¡Vamos! Tener un cinturón negro no te convierte en un maestro ¿Cómo? Tan solo indica que pasaste el curso básico En realidad existen nueve diferentes grados de cinturón negro Y para llegar al máximo necesitas un mínimo de 36 años de entrenamiento ¡A la mierda! ¿What the fuck? Yo nunca pasé de ir blanco Pensemos con una facilita ¿Cuál es esta película? Oh, la veía durmente, la veía durmente, la veía durmente Ok, eso está fácil, está fácil, muy fácil Voy a adelantarlo, voy a adelantarlo Está demasiado fácil Claro, obvio, obvio Hablando de la bella durmiente ¿Recuerdas la escena final en la que baila con el príncipe? Pues resulta que Disney reutilizó esta escena en otra de sus películas ¡No! ¿Lo ves? No puede ser ¡No! ¡No! ¿Va a ir a grabar? En realidad hay varios posts en Twitter que he visto el otro día Que en plan, bueno, hace un tiempito se puso de moda Varios posts así en Twitter de distintas escenas que Disney reutilizó Pero, ¿crees que puedas adivinar este? Pinocho, no ¿Por qué pone esto? ¿Flash? No, Flash no es rubio No, no sé, men Carpintero Un carpintero Un carpintero Veloz No sé El señor de los No es un señor de los martillos No, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, men Ah, fuck, men Un rubio Un martillo Y un rayo O trueno O Thor Thor Es Thor Es Thor, es Thor Claro Un martillo, claro Claro Fácil, fácil ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio? Número 3 Vayamos con la siguiente ¿Qué película es esta? Jurassic Park o World Sí La respuesta es Jurassic World Ah, bueno Claro Claro, tiene sentido que sea Jurassic World y no Park Porque no hay un parque y hay un mundo Claro, claro, claro ¿Pero sabías que la idea original de esta película involucraba criaturas mitad raptores mitad humanos? ¿Qué? En la compañía que vemos en Parque Jurásico diseñaba híbridos super inteligentes para invadir Estados Unidos Por suerte, descartaron la idea y nos quedamos con lo que conocemos hoy Dios mío, que afortunados fuimos, men A ver, mala idea del todo no es, ¿ok? A mí me amaría ver una película de terror con bichos monstruos entre dinosaurios y humanos Pero no algo que tenga que ver O sea, Jurassic Todo lo que incluye Jurassic ya en el nombre Te remonta a Jurassic Park Y todos hemos visto Jurassic Park O sea, no mames, tipo Es un clásico Número 4 ¿Sabes cuál es esta película? Ah, sí sé Es el pendejo y la pendeja esa Ah, sí, 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 sí Pero no me acuerdo, men Sé que Ah, no mames Sé que hablan, sé que hablan Sé que los animales hablan en esa película La respuesta es Zutopia De acuerdo al equipo Ajá, claro, claro Sí, sí ¡Claro, claro! Estudiaron cada una de las especies animales Para hacer su pelaje lo más parecido a la realidad A la verga, qué bonito ¿Ves? Ahí está la conejita ¿Ves? Sí, claro Sí me acuerdo Sí he visto esto No sabemos que todos los personajes De las tres películas anteriores de Disney juntas A la verga Cuánto detalle, men Adivina esta película ¡Oh, Ratatouille! ¡Nice! ¡Vamos! ¡Nice, amigos! ¡Nice, nice! ¡Nice, nice! La respuesta es Ratatouille Épico, épico Al fin, huevón Ya casi llegamos al final ¿Crees que puedas adivinar esta? Uno feliz Uno triste Luego enojado Luego sorprendido Y luego vomitando O son varias personas O de lo contrario Es bipolar El personaje de esa película Uf, esta sí está complicada, ¿eh? No sé, no sé, no sé ¿Por qué estaría feliz? Luego se pondría triste Luego se pondría enojado Luego se pondría sorprendido Y luego se pondría a vomitar ¡Oh, la verga! Te apuesto que es algo tonto, men Te apuesto que es algo muy tonto, hermano La respuesta es Intensamente ¿Sabías que disgusto Tiene forma de brócoli? Qué irónico, ¿no? No Además, de acuerdo a los creadores Furia tiene forma de ladrillo Temor tiene una forma de nervio Alegría es una estrella Y tristeza es una lágrima al revés ¡Nadie vio esa película! Ah, este sí Obviamente 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 La respuesta es Eso O It en inglés Luego de que la primera versión Esa película se estrenaba en 1990 Eso Cientos de niños y adultos Desarrollaron un miedo irracional A los payasos Conocido como Sí, sí, sí Ah, what the fuck? Culofo... Ah, no Culrofobia Ok, what the fuck Yo, yo, yo Tuve fobia a los payasos, ¿eh? Y de hecho Creo que fue por esta película Como culrofobia Intentémoslo una vez más No, te pases de verga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un zoológico? Oh, oh, espérate Oh, espérate, 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 espérate Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Cómo se llama? Esto es un clásico, hermano El elefante Que a mani, mani ¿Cómo se llama esta película? La era de hielo La era de hielo Mira, mira, mira La loca de las nueces Dicen aquí No, no, no Están locos, están locos, men Por ahí dijeron El niño de la selva No, sus caras Ahí está Para los que dicen Ay, Duxo, ¿no? ¿Cómo no sabes? Ahí está, ahí está, ahí está No escuché su dato, pero qué Ah, Ant-Man and the Wasp Obviamente ¿Cómo se llama mi español? Se llama igual, ¿no? Ant-Man and the Wasp Eso está fácil Es que cuando me pones una película Que sí conozco Easy Ant-Man y la Vispa Para entender cómo es que las hormigas Trabajan en equipo Paul Roth compró una granja de hormigas Antes de... ¿Cómo que Ant-Man y la Vispa? Si el primero ya le estás diciendo en inglés Al segundo respeta al ídolo en inglés también, ¿no? Ant-Man y la Vispa Veamos si puedes acertar Hay una película Que no la he visto Y me quedé con ganas de verla Porque sale Tracer de Overwatch Que trata de una chica Que se mete al mundo de los videojuegos Y se vuelve un videojuego Y comparte con varios personajes de videojuegos Esa película no sé si estaba buena al final Pero tuve muchas ganas de verla, men Pero no sé si es esa No sé si es esa chat No... No se me ocurre otra, eh Fuera de vainas no se me ocurre otra Ready Player One Ajá, esa es la que les digo Ready Player One ¡Papu! Nice Pixels Dicen Pixels No, no Pixels Ahí está Ahí está Ahora, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? No, es que Sale Chucky también No, quiero ver esa película Chat, quiero ver esa película Me lo voy a apuntar Me lo voy a apuntar Tengo que ver esa película Uf, men, uf, men, uf Ok, por hoy Yo creo que ya suficiente película Con emojis, no chat Yo creo que ya Ha estado bueno Ha estado bueno Mucha gente ahí se ponía enojada Y de que ¿Cómo no puedes haber visto esa película? ¿Cómo no sabes? Perdón, perdón por ser humano, ok Perdón por ser humano Pero bueno Gracias por ver Gracias por acompañarme Y nos vemos en el siguiente video Recuerden dejar su like Suscribirse y esas cosas Y que esto se hace en directo por Twitch Así que nada Nos vemos Adiós Chau